Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Gracias, buenas tardes Nuevamente bienvenidos al Estado de México Antes de comenzar la lectura de mi ponencia La Secretaría de la Fuente Informativa Con relación al tema anterior Yo soy convencido que las fiscalías sirven para dos cosas Para nada y para lo mismo Lo que no hagamos nosotros y nuestras agrupaciones en favor nuestra Nadie más lo va a hacer El Estado jurídico que guarda nuestra profesión sigue siendo preocupante Ayer como hoy y quizás para siempre Si no actuamos con determinación Seguiremos en el desamparo de la ley De por sí nuestra profesión se ha convertido en una actividad de alto riesgo Hoy es doblemente peligrosa por enfrentarnos a dos fenómenos sumamente peligrosos Los poderes fácticos y el desamparo jurídico Los primeros son aquellos que están apartados del Estado y se sirven de su poder para ejercer presión Agredir, exterminar o simplemente quitar del camino a quienes les estorban Y pretenden que no practiquemos nosotros la libertad de prensa dentro del derecho De estos, la estadística registra que desde el año 2000 a la fecha Se han registrado Algunos mencionan una cifra más alta que esta, otros más baja pero en término medio Se han registrado 67 periodistas asesinados Y 12 desaparecidos forzosos de los cuales 9 permanecen secuestrados El segundo Es el que lacerá nuestra libertad física Al no permitir tener una secrecía Nuestra fuente informativa Este desamparo jurídico nos lleva en consecuencia a la autocensura Que es peor que la censura Y no porque a nosotros no nos importe la prisión Sino porque nos importa más quizás el desamparo de nuestras familias O las familias de quienes dependen de la fuente de trabajo que sostenemos Cualquier periodista que publique o amita por radio o televisión una entrevista con personas O con una persona que esté sujeta a persecución de la ley por delitos federales o del fuero común Puede ser requerida por la autoridad judicial por encubrimiento O bien cualquier periodista que publique información investigada Puede ser acusado de cómplice de un delincuente La gravedad de este desamparo jurídico Estriba en la conformación de los códigos penales y de procedimientos penales de cada entidad Propongo que en cada caso Se analice y se establezcan dos cosas de suma importancia Primero Proponer a los congresos locales Elevar a rango constitucional el secreto de la fuente informativa Y segundo Hacer cabildeo entre las fracciones políticas que conforman ambos congresos Para hacerles saber Que la iniciativa no es de un partido específico Sino del gremio periodístico Que busca paro en la justicia y la razón Esto lo menciono porque Muchas ocasiones Si el PAN o el PRD o el PRI cualquiera Presenta una iniciativa Los demás van en contra Y no procede No prospera Hacerles saber En un cabildeo a todos los dirigentes de las bancadas Que estas iniciativas son nuestras de los periodistas Y es para protección nuestra Y de esa forma tratar de que Esa iniciativa se convierta en ley Este es un asunto No nuevo Este es un asunto que los periodistas lo hemos Buscado desde hace mucho tiempo Tal vez en algunos estados ya Ya sea una realidad Pero por lo pronto En el nuestro En el Estado de México no Aprovecho la tribuna Para culminar a mis compañeros Que a su regreso Analicen en sus códigos penales Y de procedimientos penales El asunto de la calumnia Y de la difamación En algunas entidades Estos temas ya fueron abrogados Actuemos donde todavía existen Porque también son atentatorios Contra la libertad de prensa Cualquier calificativo Cualquier calificativo hecho por un periodista Dentro de la razón y la verdad Puede ser cuantificado como una calumnia O difamación Por ejemplo El calificativo de ladrón Defraudador O homosexual Simplemente Aún cuando viene de una sentencia judicial En algunos códigos penales Se sigue tomando en cuenta Como difamatorio O calumnioso Esto simplemente Ya no puede seguir así Tenemos que actuar Para cambiar Estos códigos penales Y que nuestra profesión Siga gozando Del respeto Que nos da la Constitución En sus artículos Sexto, séptimo Y octavo Constitucionales Esto y cuantos Muchas gracias Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen